Él era tranquilo, era una persona normal Y después Nos invadieron los extraterrestres Él era el presidente, él era el presidente Ese mismo extraterrestre Lo metió en ese mundo Y ese mundo De ahí tiene que salir Pero, ¿hay alguien que le ayuda? Claro que sí Hay dos amigos que le ayudan Pero una le dice Agarra ese poder Después él Va y se acerca Y agarra ese poder Después Él tiene velocidad Tiene salto Y fuerza Bruta Bueno, bruta, aparte de bruta Inteligente, claro, ¿verdad? Bueno, pero tiene fuerza Volviendo al tema Y él es No one's gonna take me alive The time has come to make things right You and I must fight for our rise You and I must fight for our rise You and I must fight to survive No one's gonna take me alive No one's gonna take me alive No one's gonna take me alive ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!